Muy buenas a todos, aquí el Epetit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A un nuevo vídeo farmeando y buscando el Shiny que no hay manera, vale, o sea No sé cuántos wildness habré capturado, si eso al final del vídeo podemos mirar La Pokédex, cuántos wildness tengo visitados, que ya os digo yo que más del doble de los que llevaría anteriormente han sido durante el evento Y no hay manera de que me salga el Shiny Y si he jugado, esta semana del evento he jugado más que nunca, o sea, sinceramente he jugado más que nunca He jugado muchísimo para coger polvos telares, que en este vídeo tenemos dos objetivos El primero, llegar a los 2 millones de polvos telares, que me quedan 150.000, así que voy a grabar poquito durante el vídeo Sobre todo lo que voy a estar grabando son los wildness, que es el segundo objetivo de este vídeo Que va a ser intentar conseguir al wildness Shiny, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos De momento me he puesto aquí a descansar un ratito porque llevo ya jugando unas dos horitas En lo que va de día cogiendo polvos telares y buscando el wildness Shiny Que no hay manera de que me salga y digo, bueno, pues me voy a poner a grabar ya que es el último día de evento Vamos a probar y a ver si me da suerte y vamos a grabar unos cuantos wildness Como hicimos ya hace un par de días, de acuerdo chicos, y a ver si me da suerte De momento, al menos, como os digo, los polvos... vale, otro wildness tenemos aquí, vamos allá Tampoco sale Shiny, de verdad chicos, que es... lo veo de los más difíciles para mí de conseguir Porque de verdad que he cogido muchísimos y no ha habido manera Creo que de los pokémons que pueden salir Shiny que más me he esforzado junto con Magikar Para intentar conseguir y no ha habido manera Probaremos hoy, es el último día para probarlos muy bien porque siguen saliendo muchos wildness Vale, y cuando acabe el evento ya no saldrán tantos Y ya va a ser mucho más complicado buscar al wildness Shiny Aunque evidentemente lo seguiré buscando Aquí tenemos otro, fijaros que no paran de salir todo el rato Y no hay manera, vale, y no sale, o sea, no paro de coger wildness y wildness y wildness Y no... y no hay manera chicos Pero bueno, no pasa nada, otra super por aquí Más polvos estelares, pensar que cada pokémon son 450 La verdad que es una burrada Llevo ya unos 100.000 polvos estelares en lo que va de día Y como os digo, me faltan unos 250.000 Más o menos todos los días durante el evento He estado haciendo más de 200.000 polvos estelares al día Que ya os digo yo que son bastantes horas jugando todos los días Para poder conseguir esos polvos estelares Y de aquí no mucho empezar a chetarme pokémons al máximo De acuerdo chicos Que va a ser increíble chetarme Bastantes 100% que tengo pensado chetar Más algunos legendarios como Latias cuando acabe Y seguramente también voy a chetarme a Moltres Que tengo los caramelos al máximo Articuno de momento no lo voy a chetar Porque no quiero gastar todos los caramelos raros que tengo para Articuno Prefiero guardármelos un poquito y a ver si los consigo también para Latios Por si me salen buen Latios Y también darles un poquito a Latias De acuerdo chicos, no quiero vaciarme la bolsa por así decirlo Por aquí tenemos un Balto y que podría mejorar Y ya tenemos 1.850.000 Ya número más redondo Y nada, vamos ahora a caminar un poquito Voy a buscar Wildmers Por aquí tenemos otro De acuerdo, pero quería aprovechar un poquito estos módulos Y a ver si encontramos el Shiny Bueno, tenemos otro Wildmer, vamos allá Y tampoco nos sale el Shiny Evidentemente teníamos otra vez a suerte Le tiro por ahí la Super Y le hacemos un genial A ver si me sale bueno Que por cierto no he conseguido ningún Shiny Y tampoco ningún 100% de Wildmer Que habría sido una locura Habría estado bastante bien al menos conseguido el 100% Pero bueno, acabamos de descompletar Una misión de campo más Quiero hacer 3 geniales La verdad que bastante sencillo, bastante fácil Y me voy a sentar por aquí Para desbloquear la misión Y además tengo 2 Así que vamos a darle primero A este de aquí Que eran los 3 geniales Vamos a ver qué tal A ver, le damos o no le damos, por favor Vale, un Gasly Bueno, no está nada malo Un Gasly siempre está bien Y 421 Tiene bastante buena pinta, chicos Vale, acabo de fallar Bastante estrepitosamente A ver, apoyo el móvil Vale, le damos por ahí Gasly, por favor ¿Quieres no atacarme? ¿En serio estoy fallando de esta manera? Y me vuelve a atacar Gasly ¿Pero qué te está pasando, amigo? Vale, tiramos la ultra Le damos Imagino que se atrapará la primera Y la otra misión de campo Que vamos a desbloquear ahora también Era capturar 20 Pokémon Con clima atmosférico potenciado Así que puedes Normalmente de esa misión Suele salir Una recompensa bastante decente Vale, salud y defensa al máximo Ojo que puede ser 98 este Gasly Lástima que le falte precisamente Lo importante en Gasly Que es el ataque Pero vamos a darle a la siguiente Y a ver qué tal nos sale Una Ninetales A veces decía Digo, suelen ser Pokémon evolucionados De esta clase de misiones de campo Y la verdad es que está muy chula Y me apetece hacer una foto Porque hace tiempo que no hago foto A una Ninetales Ahí la tenemos Qué bonita que es Qué bonita que es la Ninetales Vale, voy a tirar una ultra Aunque ya os digo Qué me está pasando Que se está lagueando el juego Y no me deja tirar bien Vale Ya os digo que no es buena Tiene que superar los 900 Para que empiece a ser buena La Ninetales En esta misión de campo Aunque ahora ya da igual Porque en teoría Cuando suba este vídeo Vale, yo lo estoy grabando El día 30 El último día del evento Pero lo subiré mañana Que será día 1 Y el día 1 en teoría Ya cambian las recompensas Y imagino que también Las misiones de campo De acuerdo con Zapdos Así que Veremos qué clase de recompensas Una vez que lo sepa todo Pues os haré en vídeo Explicándoos todas las recompensas Y qué Pokémon salen De cada una Transferimos a Ninetales Porque no es buena Una lástima Y seguimos farmeando Voy a coger el Odish A ver si sale bueno Con el clima Pues no De 500 De 500 no es un gran Odish Llevo unos 10.000 polvos telares Más o menos Que fuera de cámara Que no está nada mal Pero voy bastante lento Voy bastante lento Ahora mismo Hace bastante frío Lo cual no ayuda mucho A jugar bien A jugar animado Sabéis Cuando hace tanto frío Y hace viento La verdad es que No disfrutas tanto Del juego Vamos a ser sinceros Pero quiero llegar A los 2.000.000 Y quiero mi Wild Merchany Antes de que acabe El evento Chicos Acabo de atrapar Un Rekord de 22 Y creo que es el Rekord Más bajo Que he capturado Nunca Así que Vamos a evolucionarlo Y a ver a cuánto Quedaría el Raidon Imagino que quedaría En unos 40 Y algo 50 A ver Quiero evolucionarlo Me ha dado error Significa que no hemos visto La animación Pero que se ha evolucionado De 44 De 44 El Raidon Otra buena noticia Por así decirlo En este En este vídeo Es que hemos conseguido Un nuevo Killer Realmente fuerte Está muy chulo Está muy chulo Un Raidon de 44 Vale Tenemos por aquí chicos Wild Merchany Tenemos Magikar Otro Wild Merchany Bastantes oportunidades De Shiny Así que Vamos allá De momento el primero No Vale El primero no ha habido suerte Pero yo confío En que me acabe saliendo Hoy tiene que salir Porque no hay otra oportunidad A ver Habrá más oportunidades Pero no tan Rápidamente No cogiendo tantos Como estos días Así que por favor Wild Merchany Aparece Aparece Wild Merchany Vale Tenemos por aquí Magikar también Le doy al Corfis Que también está bien No pasa nada Vamos a capturar a Corfis Que por cierto No he conseguido Ni He conseguido Uno o dos De los mejores Pero No he tenido Mucha suerte La verdad En este evento Durante los IVs Aunque tampoco he valorado Siempre Muchas veces Estaba capturando Con los patines Con la plus A lo mejor capturaba 100 pokémons En una hora Y la verdad es que Lo veo complicado Ponerte a valorar Uno a uno 100 pokémons Muchas veces transfería Sin valorar Estetuando los que veía Que estaban Con bonus de clima Entonces si que los valoraba Por si acaso Tenía uno alto De poder de combate Y además Bueno de IVs Como en algunos Raidons Del vídeo Que visteis Anteriormente O algunos Odis Tenemos otro Wild Merch Que tampoco sale Shiny Empiezo a pensar Que quizás yo tengo algo En contra del Wild Merchany Y no hay manera De que Pokémon Gotinago En contra mío Y no me va a salir Chicos De verdad que he capturado Muchísimos Pero que es esto Ponerme en comentarios Si lo habéis conseguido Vosotros Y cuantos lleváis Los que no lo habéis Conseguido Porque de verdad Que es increíble La cantidad de Wild Merchany Que he llegado A clicar Bueno a clicar A capturar Porque los capturo todos Porque no puedo darle Al Magikar Primero ha sido el Corfish Y ahora Un Seedot Que me molesta Quiero el Magikar A ver si Me trae más suerte Magikar que Wild Merchany Sabéis Bueno Capturamos al Seedot Que siguen siendo 450 polvos estelares De acuerdo Que sigue siendo una flipada De polvos estelares Ujo Que no tengo el trozo de estrella puesto Vamos a tirar otro trozo de estrella Chicos Hay que estar con trozo de estrella Sin parar todo el tiempo Vale Y le damos al Magikar Vamos a ver Tampoco me sale Shiny Magikar De verdad Que voy a acabar Desquiciado En este evento Menos mal Que al menos Mi objetivo De los 2 millones Estoy seguro De que lo vamos a cumplir Vale Ya estoy más cerca Del 1.900.000 Y antes de que acabe el evento Pienso llegar A los 2 millones Cueste lo que cueste Vamos a valorar al Magikar Podría mejorar Podría mejorar En fin chicos Vamos a seguir andando Y vamos a seguir buscando Más Wildmers En lo que seguimos buscando Al Wildmer Shiny Tenemos un huevito de 5 Que se quiere abrir Imaginaros que me sale ahora Un Shiny De huevo de 5 Un Baltoj Y salen muchísimos En este evento ¿Por qué me sale un Baltoj? Lo valoramos Realmente fuerte No es No es nada raro Que me salga Uno de huevo Realmente fuerte ¿Verdad? Le damos al Wildmer A ver si nos sale Shiny Y evidentemente Tampoco nos va a salir Shiny Y te voy a tirar Por aquí la Ultra Ahí estamos Y tenemos otro Justo un poquito más adelante Que llegaremos En breve La verdad es que de verdad Salen un montón de Wildmers Le doy a todos Y no hay manera Vale Capturamos este de aquí A ver si al menos Nos sale de los mejores A ver si hay suerte Con los UVs Valoramos al Wildmer Realmente fuerte Casi pero no Y como os digo El otro tiene que estar Bastante cerquita También tenemos un Polybac Y el Wildmer Que lo tenemos aquí delante Con un Corfis Y un par de Magikars Así que tenemos bastantes Ojo Magikar por aquí detrás Tenemos bastantes probabilidades De Pokémon Shinies Todo el tiempo Pero no quieren salir Chicos No quieren salir los Shinies A ver Magikar Por favor Vale Le damos Le hacemos un genial Seguimos andando Para ese Wildmer Por favor Pokémon GO Chicos Dejar un buen like al vídeo Y darme suerte De verdad que No hay manera De darme suerte Vale Para aquí se ven el Magikar Perfecto Que por cierto Si que he tenido suerte Con Magikar Y es que he cogido Un 100% Durante el evento Que es más Lo cogí en casa O sea Más suerte No puede haber Que coger un 100% Desde casa O sea Increíble Vale y por aquí tenemos Corfis Que lo va a coger el primero Porque necesito Porque necesito caramelos De este Pokémon Y después Le damos a Wildmer Y a ver si nos sale el Shiny Vale Corfis por aquí Ahí estamos Wildmer De verdad Estoy cansado ya Por favor Salme ya Y quítame esta espinita Que tengo ahí clavada contigo Vale Corfis Casi se me escapa Le estoy tirando Ultras A todos Como se me escape alguno Con Ultra De verdad que no lo voy a entender Vale Ahí estamos Se viene Le daremos ahora al Wildmer Chicos Tendré suerte No tendré suerte No lo veo la verdad Sinceramente Le doy ya por Venga va Pero estoy bastante Desquiciado con este Pokémon No lo veo ya Posible que me llegue a salir Lo intentaré hasta el último momento Hasta que se acabe el evento Un excelente Que acabo de tirar aquí Con toda mi suerte Y en fin chicos A seguir buscando Más Wildmer Bueno chicos Ya estoy en casa Ya ha acabado El evento De acuerdo Estoy grabando esto hoy Y la verdad es que al final No pude conseguir Al Wildmer Shiny De acuerdo No tuve suerte Con el Shiny Y me he quedado A nada 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 A muy 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 poquito Que probablemente Hoy intente conseguir Lo que me faltó De acuerdo Para llegar a los 2 millones De polvos telares La verdad es que tuve Muy mala suerte Vale El juego me iba bastante Bastante mal Y esto ya os lo contaré En algún vídeo Porque me pasó algo Bastante raro Que no había visto nunca En el juego Y quizás Os lo cuento En un futuro vídeo De acuerdo chicos Capturando Pokémon Pasando un ratito Y os cuento Lo que me pasó Ese día Y el por qué No puede jugar Durante un tiempo Pero bueno Lo importante es que al final Se fue No sé si fue un bug O algo extraño Me pasó Pero al final se me fue Pude acabar Jugando un poquito La última horita Sobre todo De evento Y estuve a nada Nada A llegar a los 2 millones De polvos Estrales Probablemente En el próximo vídeo Subiendo Pokémon Al máximo Que será bastante pronto De acuerdo Ya tenga esos 2 millones De polvos Estrales Que será increíble Verlos Y Va a dar bastante rabia Ver cómo se van Esos 2 millones Y chetaremos Algunos Pokémon 100% Ponerme en comentarios Ya sabéis los 100% Que tengo Si no podéis ir A pasados vídeos Evolucionando 100% Y decirme Cuál es Qué Pokémon 100% Os apetecería Que subiese al máximo Yo ya tengo algunos En mi mente Pero podéis elegir Vosotros también Algún que otro Pokémon Ya que algunos Seguro como mínimo Uno Va a ser Algún Pokémon Que vosotros Digáis en los comentarios Me da igual El Pokémon Si es más útil O menos útil Me apetece Empezar a subir De acuerdo chicos También Pokémon Que me gusten Aunque no los vaya a utilizar Demasiado Un ejemplo Puede ser Umbron Aunque Umbron No es un Pokémon Muy buen Pokémon defensor Pero también hay otros Pokémon que quizás No utilizaría Pero que me apetecería Subir No sé Pongamos un Pokémon Como Nidokin Como Starmie Tengo muchos 100% No tan útiles Pero que molaría Tenerlos al máximo En fin chicos Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Este vídeo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo